Tres secretos para incrementar tu testosterona. No sé si lo sabías, pero los hombres estamos perdiendo radicalmente los niveles de testosterona. Y esto básicamente es la hormona de la masculinidad, por lo que cada vez estamos siendo menos masculinos y más femeninos, lo cual representa un increíble problema para la sociedad toda. Por esa razón, hermanos, si te interesa mantener tus niveles de testosterona en lugares óptimos, te recomiendo seguir estos tres consejos. Número 1. Exposición de tu piel al sol en los primeros minutos de la mañana. Cuando te levantes y tenés un lugar en donde entre la luz del sol, es preciso que trates de exponer la mayor cantidad de tu piel al sol durante al menos 20 minutos, tomando las precauciones del caso. 2. Meterte en cualquier tipo de competencias. A los hombres, el simple hecho de competir en cualquier deporte o cualquier evento que puedas estar es algo que nos pone a levantar nuestros niveles de testosterona. 3. Levantamiento de pesas. Es preciso que te pongas a mover kilos. Como te guste, hermano. Si te gusta el crossfit, anda al crossfit. Si te gusta el gimnasio, el gimnasio. Pero es imprescindible que empieces a trabajar tu hipertrofia y la ganancia muscular. Seguime, hermano, para seguir aprendiendo.